chicos buenos días buenas tardes dependiendo de la hora en el que están viendo este vídeo bueno hoy día es miércoles prácticamente porque son las clases del miércoles y bueno primero antes de todo antes de empezar la clase tengo que agradecer a este grupo de alumnos un combinado de primero segundo tercero unos cuantos chicos de academia que me hicieron el favor de digamos probar una iniciativa mía no algo nuevo si lo aprueban porque tienen que aprobarlo además que todo el estado tiene que aprobar se puede aplicar no y digamos que eso no significa que eso significa que digamos tú vas a tener una idea de cuánto estás aprendiendo a eso vamos a cuatro una cosa es que yo o todos los profesores hagamos clases virtuales tú estés atento o de repente no lo estás solamente adelantas el vídeo y solamente te vas a la parte de la tarea no y solamente la tarea nada más no pues no se trata de eso se trata también de que ver tener una idea de cuánto tú estás digamos aprendiendo no entonces para eso para eso y bueno quienes hablan yo soy especialista en tic de aprendizaje no o sea cuando te hablo de tic de aprendizaje te hablo de plataformas educativas programas no entonces más o menos me atreví a porque siempre quise probarlo prácticamente esos chicos fueron como una especie de colegio de india por eso le agradezco mucho a probar este nuevo programa no y bueno gracias nuevamente le agradezco mucho pero ese programa más que todo más que todo que digamos yo no quiero que ustedes se sientan ya acorralados ni hostigados no dios mío el profesor va a saber que no hago nada de repente va a saber algo malo no 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 se trata de salud no no se trata de que tú sepas o seas consciente de cuánto es cuánto conocimiento estás asimilando no cuánto conocimiento estás asimilando y ese es el inicio de un programa nada más ese programa no 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 hay otros programas que son más interactivos pero bueno yo pienso que ese programa está bien para secundaria no para primaria he visto otro un poquito más más bonito que lo voy a poner en práctica no y el yo le voy a regresar mucho para que lo pruebe en este programa porque si no sería interesante no más que todo para que tú conozcas tu nivel porque y más que todo abro por esos chicos de academia que prácticamente se le están dando temas duros conocimientos duros pero que la parte de las preguntas como que hay un describe no y algunas mamitas también me han pedido por eso ojalá que no baje el nivel de academia no entonces por eso y me planteé o traté de poner esto no y aquí los alumnos que han probado el experimento solamente les he colocado dos preguntas nada más no entonces creo que la mayoría ha sabido bien o se han pasado las preguntas bueno eso también no pero yo no 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 creo que se vengan a la mente no puedo plantear este programa sólo por curiosidad en ese programa no se puede plantear por qué porque supuestamente yo yo bloqueo el programa para que cada uno haga en un determinado tiempo no porque algunos alumnos chistosos que me he dado cuenta se demoraban en responder dos preguntas para marcar no entonces seguramente está buscando en internet y ya lo ha colocado no marcado no entonces no ese programa tiene su una especie de seguridad no pero yo no le he puesto porque más o menos está en el espacio de prueba no al menos para los alumnos no pero si tengo la suerte de que la prueben ya normal la prueba no recuerden que si este programa se utiliza no significa que si el alumno va a salir perjudicado no este programa tiene la intención de saber cómo estás tú asimilando los conocimientos que se te dan no esa es la preocupación de los profesores no entonces más que todo mi preocupación mía ya y además el colegio trata de brindar un buen servicio no un servicio de calidad o sea prácticamente ya tenemos o estamos teniendo nuestra clase y ahora estas pequeñas prácticas no de repente podemos usar el zoom también quién más no porque todos 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 hablan del programa zoom que es que para las reuniones algunos algunos dicen asesoría permanente a los chicos para ver cómo están no pero a veces yo también me pongo a pensar todos y otros algunos algunos que padres familia me han dicho profesor yo no tengo internet yo yo consumo megas me pongo mis 10 bolsitos mis 5 bolsitos y me duran mis megas no y eso también es un gasto no entonces eso también yo lo hacía antes yo también me ponía mis megas ya ahorita ahorita estoy cargando mi celular no puede ver acá estoy cargando por la batería está muerta pero antes yo me ponía pero luego me di cuenta que me salía más cómodo pagar 30 soles por redes sociales ilimitadas por un mes no y descargas y al descargar si hay ahí si tienes tu límite de 5 de 5 megas no pero las redes sociales son limitadas no entonces bueno hay que también ver la forma de economizar también pero a veces también me ahorca y cuando me viene la factura no entonces esperemos que poco a poco todo se mejore porque el gobierno ya está dando las pautas para cómo llevar una clase virtual no entonces poco a poco digamos estamos mejorando los profesores ya estamos ahí full pila no entonces hoy hoy día ha sido un día muy importante agradezco ese grupo de alumnos ahora más que todo me gustaría saber cómo estás tú que te sientes bien no recuerda que la la salud es importante no entonces espero que estés bien y que todo vaya bien no recuerda que cualquier consulta o duda puedes dejarlo en los comentarios tú sabes que si es en el día yo te voy a contestar no en la tarde también porque estoy full full metido hasta tengo miedo de ver cuánto recibo de luz me va a venir porque paro siempre conectado no y si no te contesto es porque más o menos no es difícil de hacer clases virtuales no voy a hacer un vídeo aparte así como hice hoy día y de repente algunos lo han visto otros no porque ese vídeo fue exclusivo para la secundaria y cuáles son los pasos para hacer una clase virtual no qué hacemos nosotros para hacer lo menos en mi caso no bueno espero que estén bien y vamos allá bueno chicos vamos a continuar con las clases hoy día toca el curso de geografía espero chicos que estén bien primera secundaria mis saludos y vamos allá a ver pero el tema de hoy día es el universo entonces vamos a hacer una pequeña introducción para luego empezar tú sabes que esto que está aquí no se copia porque está en tu libro repito escúchame bien primero de secundaria esto que está acá no se copia está en tu libro acuérdate bien ya el universo no dice que las galaxias no digamos en la clase pasada vimos el concepto del universo pero como es un poquito amplio esta parte en el tema 5 nos toca ver sobre los elementos del universo no por eso lo que es lo que tiene el universo así no entonces vamos a ver el primero tenemos las galaxias no dice son microsistemas conformados por cientos de millones de estrellas eso es cierto si es una galaxia digamos que es como un manto grande ya lo voy a poner acá voy a ver si lo puedo jugar ya digamos que esto es la galaxia no tiene forma definida ya algunos si tienen forma definida pero dentro de la galaxia hay un montón infinidad de planetas no a veces todos están más lejos que otros no una infinidad de planetas no por eso ahí te dice que es un microsistema no microsistema ya luego dice ahí quien va a denominar el término este término va a ser eh el el Emanuel Carr va a ser el que va a denominar el término la denominación universo ¿no? o microsistema como tiene más ¿no? ahora dice él lo va a clasificar por su aspecto ¿no? usted cree que las estrellas no tienen la misma forma tienen diferentes formas ¿no? y ahí está la complicación ¿no? ahora eh las galaxias se agrupan si hay clases de galaxias ¿no? tenemos galaxias eh galaxias irregulares ya no tienen forma definida ¿no? ¿no? dice ahí no tienen una forma definida son amorfas ¿no? ¿qué significa? no tienen es una manera más digamos más sintética de decir no tienen una forma definida ¿no? eh se asemejan a una nube si la mayoría tiene forma de nubes en su centro repito la mayoría tiene nubes en su centro pero eh lo que lo rodea no lo que lo rodea puede ser de cualquier forma puede ser así tipo un huevo o puede ser de cualquier forma pero siempre tiene su núcleo ¿eh? ya y tiene forma de nube puede ser así también su puesto también puede ser así su núcleo ¿no? forma de nube también ¿no? pero en sí sí lo tiene ¿no? ahora luego luego tenemos el segundo grupo ¿ya? acá galaxias regulares ¿no? ¿ya? tienen una forma definida y siempre van a ser así por ejemplo imagínate que yo te hago que esto sea una galaxia ¿no? una galaxia regular ¿no? son de forma definida acá tenemos otra galaxia regular igual va a ser de la misma forma ¿no? y obviamente que dentro de ellas va a haber los planetas ¿no? planetas estrellas satélites asteroides ¿no? eso eso va a haber ¿no? ¿ya? luego tenemos aquí las galaxias elípticas ¿no? tienen una forma elipsoide ¿no? y acá nos dice elipsoide lenticular ¿no? anular más o menos esta forma vamos a ver si me puede salir el dibujo ¿ya? estas galaxias son la forma elíptica ¿no? yo no sé mucho dibujar muy bien ¿no? pero más o menos que tengan la idea luego dije las galaxias espirales ¿no? digamos son las que más abundan ¿ya? tienen una forma de espiral formal con brazos abiertos o cerrados espiral barrada también hay núcleo en forma rectangular con brazos con brazos abiertos las galaxias espirales por lo general tienen su núcleo y sus brazos ¿no? si bien es cierto de repente algunas pueden ser así así ¿no? su espiral y acá están sus brazos ¿no? a veces los brazos están abiertos otros están cerrados ¿no? pero vamos a ver una imagen no te preocupes yo te estoy explicando más o menos pero hay imágenes chicos no no te preocupes recuerda que cualquier duda o pregunta puedes investigar también por tu lado o preguntarme en la casa de comentarios luego otros astros acá como puedes ver yo te he puesto otros astros número uno ¿no? porque este mapa lo he dividido en dos para que la letra sea más grande y puedas verlo ¿no? dice ahí eh tenemos primero las nebulosas que tienen forma de nube formadas por materia cósmica son gaseosas partículas difusas obviamente son brillantes en la parte del núcleo y reflejan la luz de las estrellas ¿no? las luces son reflejadas en el núcleo ¿no? luego tenemos las estrellas ¿no? tienen luz propia son esféricas gaseosas incandescentes o sea que hay algunas que producen su propia luz ¿no? y hay otras que digamos acerca de algún cuerpo celeste producen luz ¿no? están en los centros del sistema planetario su estado es plasmático ¿no? y en plasma de él ¿no? y los pulsales ¿no? son estrellas que más o menos están latiendo ¡pam! se prenden se apagan se prenden se apagan ¿no? son muy antiguas por eso es de primera generación son supernovas que han colapsado ¿no? a veces la energía cuando una estrella colapsa la energía se va acumulando y luego se libera ¿no? de rápido movimiento de rotación ¿ya? ahí emiten 600 pulsaciones por segundo ¿no? interesante dato ¿no? ahí ¿no? recuerda que no te preocupes tú porque más adelante vamos a ver cada uno de estos dibujos ¿no? recuerda que esto no no se copia ¿no? esto está en tu libro ¿no? entonces sería una pérdida que estés copiando ¿no? luego astros luminosos 2 vamos a la segunda parte causales sí, sí son casi estrellas ¿ya? emiten intensas cantidades de radiación o sea son peligrosas para el hombre ¿no? este tipo de causales están muy alejadas del sistema ¿no? o sea solamente pueden ser vistas por telescopios ¿no? son los astros más lejanos como ya lo dije anteriormente que ha conocido el hombre ¿no? y los agujeros negros ya formados por contracciones infinitesimal de las estrellas super gigantes ¿no? cuando los polares son estrellas ¿no? son extremadamente densas de mayor gravedad o sea que te succionan te arrastran ¿no? y absorben la luz ¿no? la luz solar no entra ahí ¿no? y los cúmulos estelales son conjuntos de estrellas se agrupan en los sectores alejados de las galaxias ¿no? por sectores se agrupan los polares estrellas ¿no? bueno esos son los dos mapas ahora vamos a ver digamos algo digamos un poquito más ilustrativo ¿no? dice esta información que se te pone acá es muy aparte de la que está en tu libro ¿no? pero no te voy a pedir que la copies ¿no? porque lo vamos a hacer en los siguientes capítulos de tu libro está ¿no? dice ahí esperen un momentito vamos acá tenemos aquí en esta imagen ¿ya? una idea para que tengas sobre el universo dice el universo está formado por un conjunto de todos los astros que existen en el espacio que hay ¿no? no sé si te acordarás pero en primaria en la parte de personal social te decía que el universo está conformado por dos tipos de estrellas ¿no? astros luminosos obviamente como lo dicen emiten luz propia y astros no luminosos ¿no? astros luminosos obviamente emiten luz y calor ¿ya? tenemos las estrellas por ejemplo astros no luminosos no tienen luz propia son los planetas satélites cometas asteroides ¿no? más o menos para que tengas una idea ¿no? porque esto esto hay una partecita que está ¿no? entonces vamos a pasar a la siguiente ¿no? las nebulosas ¿no? para que tengas una idea de que como son las nebulosas acá está ¿ya? digamos que es algo difícil de dibujar dice ahí son enormes nubes enormes por eso se llama nebulosas ¿no? de gas y polos ¿no? a partir de ellas se forman las estrellas ¿no? que es el dato más interesante ¿no? luego tenemos aquí ahí está tenemos aquí las constelaciones son agrupaciones de estrellas que forman figuras en el cielo tenemos también las galaxias ¿no? dice aquí agrupaciones de estrellas forman figuras ¿no? las galaxias grandes agrupaciones de millones de estrellas y nebulosas ¿no? nuestra galaxia se denomina Vía Láctea eso es un dato muy importante ¿tú sabías que Vía Láctea significa en griego camino de leche ¿no? esto significa la Vía Láctea ¿no? la Vía Láctea significa camino de leche ¿no? en griego en término griego ¿no? bueno vamos a continuar ¿no? en este momentito hay problemas técnicos ya está tenemos aquí las estrellas y los planetas y ¿dónde se hay? las estrellas son astros con luz propia luz propia emiten calor en ellas tenemos el sol como la la representación ¿ya? que es la estrellada más brillante ¿no? tenemos los planetas en esta parte dice los planetas son cuerpos rocosos ¿ya? dice con forma esférica forma esférica sin luz ¿no? no tienen luz sin luz ¿no? pero eso sí giran alrededor de las estrellas ¿no? en este caso el sol ¿no? que reciben luz del sol el camino que recorre los planetas se le llama órbita ¿no? acá ven la imagen de los movimientos ¿qué movimiento es? rotación o traslación ¿no? a ver chicos recuerden memoria este es el movimiento de traslaciones se está trasladando digamos este se traslada el planeta de aquí para acá ¿no? está moviendo ahí dice ahí luego tenemos acá los satélites ¿no? no te hablo de satélites espaciales no acá dice son astros que no tienen luz propia ¿no? y giran alrededor de los planetas ¿no? son pocos los planetas que tienen su propio satélite ¿no? la tierra la tierra es uno de los pocos planetas que tienen el satélite cuyo nombre es se llama a ver vamos a poner acá la luna ¿ya? pero los griegos le llaman selene ¿no? selene ¿no? en griego luna significa selene ¿no? cuando tú ves a una digamos compañerita que se llama selene ¿no? se llama luna ¿no? otro dato interesante por ahí ¿no? los planetas enanos son astros igual ¿no? vamos a a ver acá son astros igual que los planetas pero más pequeños giran en torno a las estrellas ¿no? antes más o menos no me acuerdo bien si fue en el 98 o 99 se descubrió que Plutón no era un planeta ¿no? antes en el sistema solar se le ponía Plutón como planeta ¿no? pero más o menos 98 o 99 no me acuerdo bien el año el tamaño de Plutón era muy pequeño entonces se le cambió de categoría de planeta a a a planeta de los dos no era un planeta que decepción ¿no? tenemos aquí otros cuerpos ¿ya? que vamos a ver a continuación ahí tenemos los asteroides ¿no? digamos fragmentos de roca de algunas que se producen cuando digamos chocan dos cuerpos celestes ¿ya? y los pedazos son los asteroides ¿no? ¿no? de acuerdo según la fuerza de gravedad giran en torno a un planeta ¿no? los asteroides dicen chocan con los planetas a veces chocan ¿no? la última vez que chocó un asteroide con el planeta se extinguieron los dinosaurios ¿no? quién sabe de repente algún día qué sé yo cuando tengas tu hijo y tu hijo y su hijo de tu hijo tenga hijos un asteroide de choque ¿no? no sé si lo sepas pero en estos últimos años ha habido asteroides que han estado que han pasado de cerca de la tierra ¿no? y nos hemos salvado de poquito ¿no? pero ya nos tocará ¿no? si no nos mata el coronavirus nos mata un asteroide ¿no? con meteoritos y luego tenemos a los meteoritos ¿ya? los meteoritos son más pequeños que los asteroides dicen no alcanzan la superficie ¿no? se desintegran en la atmósfera ¿no? cuando veamos el el tema de la atmósfera la atmósfera tiene digamos cinco capas cada capa presta desintegra los meteoritos no asteroides ¿no? ¿ya? y luego tenemos conocidos como estrellas fugaces ¿no? porque al momento de caer con la presión del oxígeno se enciende por eso se llama estrellas fugaces ¿no? acá Neptuno tiene varios meteoritos en su gravedad ¿no? atrapados en su gravedad los cometas son ácidos helados como pueden ver aquí de color amarillo de color blanco ¿no? giran en órbitas más elevadas órbitas más elevadas ¿no? cuando pasan cerca de las estrellas el calor evapora parte del material ¿no? y ahí se ve la cola ¿no? en primaria se deja a veces hacer dibujos sobre la parte de los asteroides ¿no? y ahí los chiquitos se emocionan dibujando ahora sí vamos al punto de ahora sí te voy a pedir que saques tu manual saca tu manual ¿ya? eh este mapa que está acá es el que yo te lo he mostrado lo he puesto en la computadora y ahora vamos a llenar esto que está acá ¿no? dice ahí a ver dice ahí aquí como puedes ver un momento vamos a poner acá vamos a usar el color azul para que se vea ya vamos a usar el color digamos este color también sí ¿no? ya eh vamos a estar no no muy muy grande falta este que está acá por aquí mira aquí tenemos dice recuerda que los astros son cuerpos celestes que habitan en el universo pero eso completa los nombres ¿no? acá vamos a completar los nombres ¿no? gúmulos estelares ¿no? ahí está el primero ¿no? luego tenemos acá G ¿no? G de Galaxias ¿no? N de nebulosa ¿no? U de pulsales ¿no? E E E de estrella ¿no? ¿no? y aquí si acá acá es agujeros negros ¿no? y aquí es cúmulos estelares ¿no? y acá es acá está mal esto esta pena es que me quedo acá eh cuerpos oscuros ¿no? ¿ya? y esta parte esta parte eh no hay esta parte ¿no? ¿ya? lo vamos a cambiar a ver ¿qué otro elemento del universo nos falta ¿no? cuerpos eeeh ¿qué elemento más te hemos visto entonces ¿no? así entonces no luminosos ¿no? aquí no están los asteroides ni los meteoritos ¿no? por eso estamos cambiando esto que está acá ¿no? ahora dice que vamos acá dice ahí ¿no? la galaxia ¿no? son son macrosistemas lo que está aquí está en los mapas por eso no te pido que lo coges ¿no? a ver eh son macrosistemas como el mapa principalmente por cientos de millones de acá k de kilómetros ¿no? de kilómetros de fue el primero en concebir la idea del mundo exteriores parecidos a nuestra vía láctea a lo que dio un nombre evocador los griegos los griegos ¿no? son los que le llevan nombre a la vía láctea ¿no? es así las galaxias tienen tres movimientos acá episodio ¿no? ¿da? dice entorno a su centro que va quedando dentro de su centro punticoma espiral espiral se moviliza al centro del universo y recepción porque se aleja de las demás galaxias ¿no? clasificación ¿no? es decir galaxia elíptica ¿no? tiene una forma elixoide son consideradas galaxias viejas por su mayor antigüedad representan el 20% 20% total de las galaxias otras tienen formas enticular y anular ¿no? ejemplo ahí está ejemplo la galaxia galaxia león luego dice galaxia espiral ¿no? presentan dos o más brazos ¿no? acá pueden ver acá están los brazos y un núcleo en la parte del medio ¿no? brillante representan el 70% y son galaxias jóvenes existentes dos tipos ¿no? galaxias espirales normales ¿ya? en forma de la letra S y galaxias espirales de la guerra ¿no? presentan un núcleo en forma rectangular de cuyo borde sobresalen extremidades ¿no? entonces acá están las extremidades esto que está acá esto que está acá son las extremidades ¿no? entonces espero que hayas copiado si no ya sabes pauso el video para que puedas copiar pasamos a la siguiente ¿no? ahí ya está la siguiente vamos con las galaxias irregulares ¿no? dice eh son aquellos que carecen de una forma definida del cual proviene el nombre irregular el material estelar se encuentra desordenado carecen de un núcleo determinado ¿no? son las más pequeñas y poco frecuentes o sea que hay muy pocas ¿no? representa el dice eh representa el 10% de la galaxia ¿no? eh luego dice acá están los ejemplos galaxia magallanes nebulosas ¿no? son astros cuyos nombres generan a su forma de muebles ¿no? están formadas por materia cósmica de naturaleza gaseosa y partículas difusas algunas nebulosas son brillantes otras son oscuras y otras reflejan la luz de una estrella cercana ¿no? ejemplo nebulosas de orión lira cabeza de caballo ¿no? acá dice c nebulosas son astros con su propio con su propia luz propia esféricos gaseosos incandescentes y con centros del sistema planetario ¿no? las estrellas se encuentran en estado plasmático ¿no? acá dice super gigantes ejemplo locuras y frías ¿no? acá gigantes ¿no? emisor y planetoes medianas 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 de reflexión y la de orión ¿no? dice por su color se clasifican en de reflexión y oscuros ¿no? las de reflexión son aquellas que brillan pero gracias a los astros ¿no? y las oscuras no ¿no? ahí es la oscuridad ¿no? luego están los pulsares ¿no? es un astro cuyo nombre proviene de pulsatin star estrella pulsante se ha producido por la evolución de estrellas de primera generación o sea de la más activa ¿no? y supernovas que han colapsado posee un rápido movimiento de rotación y una frecuencia muy alta evidentemente más de 600 pulsantes a unos segundos ¿no? entonces chicos espero que estés bien que hayan copiado vamos al siguiente ¿no? a ver esta parte acá esta parte es la tarea a ver desarrolla las las actividades del libro ¿no? aquí desde la galaxia más grande ahí vas a buscar ¿ya? el sol es una estrella super pequeña enana mediana gigante ¿ya? o super gigante ¿no? conjunto de estrellas que se ven en el Perú ya saben ya que será osa menor jirapas ¿no? de agosto cruz del sur ¿no? y así estas preguntas ¿no? no se olviden son las ideas del libro ¿ya? cuando me refiero a las actividades del libro me refiero a esta parte y también a esta parte ¿no? acá vas a colocar el nombre de qué tipo de galaxia es ¿no? galaxia regular galaxia regular galaxia espiral o galaxia elíptica ¿no? ¿ya? luego de eso y eso lo he puesto acá tienes aquí una pequeña lectura ¿no? una lectura para que respondan las preguntas y aquí está preguntas para marcar ¿no? obviamente que esto está en tu libro ¿no? por ejemplo acá te dice el número 1 haz todo descubierto ¿no? ¿ya? entonces esto lo tienes que hacer ¿no? y el crucigrado ¿no? bueno espero que estén bien y nos vemos un saludo ¿no? bueno